Así por el Cusco, con nuestro propio estilo, no imitado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es la primera vez que estoy matando en mí Entiendo la relación que no vive el amor Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Yo voy a decir, a la una, a la dos y a las tres Ahora sí, ahora sí vamos a la serie Amigos, ponle la pala santa por favor Para los valientes, para los valientes Sí, es que se va a quitar con la matrimonial, señora Muy bien, ahora sí, ve a la, con fe, con fe A la una, a todos, a la una A las dos Y a las tres, vamos Fuerte, este es un presagio Fuerte la pala por favor, oiga Ya tenemos matrimonio Estoy convencido al 80% Ya casi, es un hecho Ahora sí, barones Vamos a hacer el micrófono Y les pongo por temas más amigos Bien Buenas noches a todos A todos mis familiares Primos, primas, amigos Y gracias a mi primo Luis Por llevarme a este espacio Quisiera que sean testigos Bueno, de este evento grandioso Que ya es momento de que ocurra Bien, este, quería decirte amor Ya son casi 10 años que estamos juntos En todo este tiempo En todo este tiempo Hemos pasado muchas cosas Buenas, malas Y hemos sabido salir adelante Hemos aprendido a amarte A respetarte Hemos aprendido a enojarnos A pergonarnos Y es parte de la vida Y por eso En este día tan especial Yo quisiera pedirte que te cases conmigo ¡Gracias! 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 Se emociona. Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí, no quiero que nadie ponga donde mis labios me son, no quiero que nadie toque donde mis manos tocó. ¡Gracias! Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí. Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí. No quiero que nadie ponga donde mis labios me son, no quiero que nadie toque donde mis manos tocó. Está en mis ojos tu cuerpo, está en mi mente tu alma, está en mis labios tu risa, está en mi pecho tu pecho. Está en mis ojos tu cuerpo, está en mi mente tu alma, está en mi mente tu alma. ¡Hasta en mi mente! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito! A la vida venerosa Lo que viste a mi corazón cito Lo que viste a mi corazón cito Si por pobre me desprecias Si por pobre me desprecias Búscame un ritmo que te quieras Búscame un ritmo que te hagas En esta vuelta sin gritar Fotografías Cusco Luz, Carihuana, Lo Máximo Pasión, Elementos Cusco ¡Grasco! Y como hace calor en el coronario Y le pasa a cierra el calor Es un rayo Esto parece un rayo Esto parece que vamos allá Y como va la cuestión de gerenica ¡Vamos, José Luis! ¡Venete! ¡Vamos! Si por... Oiga... ...!! ¡Vamos! ¡No! ¡Aaah! Si me quieres, si me quieres, dímelo ¡Eso!